El Centro de Formación y Desarrollo Municipal de la Mujer de la Alcaldía de San Francisco Botera celebró el Día de la Madre en el Polideportivo. Como Centro de Formación y Producción Municipal de la Mujer de la Alcaldía de San Francisco Botera estamos haciéndoles una pequeña recepción, una celebración a todas las madres que son alumnas de aquí del Centro de Formación. Tenemos rifa de regalos, hemos invitado a unas cantantes, unas solistas para que no salieran un ratito aquí el ambiente. También al final se va a departir un almuerzo y también tenemos la rifa de regalos para todos. Las agasajadas estuvieron atentas a las participaciones artísticas de exalumnas y familiares de alumnas de los talleres del Centro de Formación. Todos los años lo llevamos a cabo, verdad, como ahora también formamos parte de la unidad de la mujer pues nos satisface estar celebrándole a todas las mujeres en su día. A ellas va dedicado el evento, verdad, todas las madres del Centro de Formación pero igual están participando todas las alumnas que no sean mamás pero en el futuro yo creo que van a ser mamás, verdad. Las artistas alegraron el momento con canciones de intérpretes conocidos. Una de ellas dijo que con su familia han emprendido un negocio de panadería. Viene a hacer mi participación cantando. ¿Y por qué? Bueno, la verdad me siento enamorada de este lugar porque creo que nos da la oportunidad a las mujeres de desarrollarnos y de poder ser independientes. Pues aquí aprendí a hacer pan dulce, pan francés, me enseñaron a cocinar y además de eso pues un poquito a la pastelería también. Muy bien, ¿y qué está haciendo con ese aprendizaje? Actualmente estoy laburando con mis suegros en una panadería. Sí, pues un momento de alegría para las mamás pues que bien merecidos se lo tienen porque ella es lo que nos traen al mundo y sin ella no somos nada prácticamente. ¿Qué canción le va a cantar a la fama? Pues ya les canté La Hija de Nadie y la de Selena Quintanilla como la flor. Estamos celebrando el Día de la Madre. ¿Y eso por qué? ¿Ustedes cómo te sentís? Pues me siento muy feliz y satisfecha de representarlas y que en todas sus actividades me toman en cuenta. Bueno. En la actividad hubo rifas de regalos, muchas de ellas salieron favorecidas. Además, degustaron de un almuerzo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.